Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a este segmento de Rojas Intenso, en el cual queremos contarte cuáles son las opciones que te sigue brindando el Centro Cultural para que vos disfrutes del Rojas desde tu casa. Y para eso vamos a charlar con Eduardo Cosi para que él nos cuente sobre los cursos que va a estar dictando, Mean Foodness, lo que se me complica decir, Mean Foodness, bueno, teoría y práctica en niños y adultos, y también el curso de herramientas para un acompañamiento terapéutico. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás Sebastián? Bueno, gracias por el espacio, bueno, saludos a todas y a todos. Efectivamente, estamos muy contentos porque estamos relanzando nuestra capacitación en acompañamiento terapéutico, que nos fue muy bien desde el año pasado, donde inauguramos el formato virtual, y es un espacio que en el Rojas tenemos hace más de 25 años, y fuimos pioneros en el acompañamiento terapéutico, y hoy realmente es un curso muy demandado, muy pedido, ¿no? Y muy querido también porque se lo conoce de boca en boca, ¿no? Entonces, te agradezco este espacio porque ya están abiertas las inscripciones y los cupos se acaban pronto, ¿no? Entonces, que la gente se pueda enterar es bueno, ¿no? Ya te digo, tenemos el respaldo de un cuarto de siglo, y habiendo inaugurado un poco el desarrollo de esta práctica en el país, ¿no? Y después, la novedad, que también teníamos muchas ganas de hacerlo, que participa de otros cursos, porque también damos un curso sobre autismo, pero en el de acompañamiento sobre todo, ¿no? Mindfulness, ¿no? Que es cierto, es difícil, pero también se lo llama como aceptación plena, o concentración plena, básicamente es un giro que dio la psicoterapia, la psicología profesional, pero cada vez más se está acercando a la gente, ¿no? Como herramienta para todo el mundo, y así tiene que ser, que viene de prácticas, de una parte de las prácticas budistas, el budismo tiene mucho de psicología, y le ha enseñado a la psicología occidental, que más que las palabras son las acciones, los ejercicios, las prácticas para... Entonces, el Mindfulness que tiene muchas, muchas aplicaciones, principalmente es cultivar los procesos atencionales, y que tiene una potencia de transformación sanadora, de bienestar, de salud, importantísima sobre todo para recuperar el eje, ¿no? En estos momentos, y en el tiempo futuro, ¿no? Sabemos cómo se avecina este siglo XXI. Estar en eje, también yo lo llamo inyectar de conciencia las cosas, ¿no? Que no es solo respirar. Inyectar de conciencia la respiración, tu vida cotidiana, las cosas que haces, la comida, la alimentación, el descanso, el trabajo. El Mindfulness es eso, y estamos muy contentos, pudimos encontrar un formato breve, de dos meses, que no es a lo que yo estoy acostumbrado, pero suficiente para introducir y para acercar a todo quien quiera a esta herramienta que, bueno, realmente el Rojas también nos permite un formato accesible, ¿no? Que es el respeto también por las dificultades y el esfuerzo que la gente está haciendo en estos momentos, ¿no? No es lo mismo el respaldo de una introducción al Mindfulness, cuidado, con clases en vivo, donde estoy yo, donde me podés hacer preguntas. No es lo mismo que ver un tutorial o un video en las redes, ¿no? Y llegar por un formato virtual, pero yo hace más de 10 años formo en formatos virtuales. Para mí es la forma de presencialidad, y ahora lo es para la gente, ¿no? Es lo mismo una grabación de una clase, de una charla sobre Mindfulness, que, bueno, el facilitador en este caso, yo soy profesional de la psicología, hace 20 años, introduciéndote en el tema. Yo estoy muy contento de que tengas ahora esta herramienta, y que, bueno, también, ¿no? Ya las inscripciones ya están abiertas, y estamos muy contentos con eso. Perfecto. Bueno, todos aquellos que quieran averiguar sobre esto, sobre las inscripciones y demás, tienen que ingresar en www.rojas.uva.ar. La página del Rojas, www.rojas.uva.ar, ahí van a tener toda la información necesaria, tanto para Mindfulness, teoría práctica en niños y adultos, y herramientas para un acompañamiento terapéutico.